Querida, bienvenida Muchas gracias, Cadrille Por favor, siéntate ¿Y cómo estás? Estoy bien, gracias, ¿y tú? Al menos tú sí estás bien, cuánto me alegro Con todo lo que ha estado pasando Uno siempre se pregunta qué más puede suceder, ¿verdad? Cadrille, ¿qué ocurre? ¿Qué más podría ocurrir? Esa descarada de Melek fue capaz de ir a pararse en su mansión Ay, cuando mi suegro se enteró, deberías haberlo visto, se enfadó mucho Ay, no la comprendo, ¿por qué tenía que ir a su hogar? Honestamente, Cadrille, lo que puedo decir sería mentira Además, tampoco he querido averiguar Ay, no, amiga, nadie quiere darnos una respuesta Supuestamente somos sus únicas nueras Pero en cuanto uno de ellos comete un error Se unen entre sí y defienden hasta lo incorrecto Y enseguida nos dan la espalda ¿O qué es? ¿Mentira? Cadrille, no sé a ti, pero Al menos en mi familia nunca me han dejado de lado Además, no quiero ser imprudente Nunca averiguo lo que no me incumbe Ay, no te entiendo Pero si se trata de Omer y Defne Así que me parece que sí es un asunto que te incumbe y mucho, de hecho ¿Qué pasa? ¿Ah? Estás muy sorprendida Mujer Es por eso que quería hablar contigo Entiendo que ahora ya no podemos vernos tanto como antes Pero nosotras somos las nueras de esas familias ¿Durante años no nos han agobiado con su dolor y sus problemas? Solo quiero advertirte que podrían pasar cosas aún peores, Bildán Cadrille, ¿ahora qué estás diciendo? Omer y Defne, ¿qué tienen que ver con eso? Bueno, honestamente no lo sé El cielo es testigo, no me gusta hablar mal de nadie Pero mi suegro tuvo que reprender a Defne fuertemente Le dijo nunca más volver a saber a Omer, está prohibido Pero Defne le contestó Esa niña no sabe quedarse callada Dijo que son amigos desde que ellos vivían en Alemania Y que no permitiría que nadie interfiriera en la amistad entre los dos Dijo que aunque todo el mundo se uniera en su contra, no dejarían de verse A ver, espera, Cadrille No comprendo ¿Cómo que eran amigos desde que ellos vivían en Alemania? Bueno, querida No sabría decirte Pero incluso mi suegro tuvo que quedarse callado ante el descaro de Defne Temo que si Mitad se entera, incluso sería capaz de matarlos Tengo miedo ¿Cuántas dificultades has tenido durante todos estos años para criar a ese chico, Bildán? ¿Quieres que lo que le pasó a Jalil también le pase a tu hijo? ¿Ah? Como la señora Sunru, ¿también quieres que tu corazón arda de dolor, Bildán? Entenderás, querida amiga, que esa chica Defne es mil veces peor que Melek Mi tía también está muy consciente Pero parece que jamás podremos deshacernos de esas personas Mira, querida Será mejor Que salves a tu hijo de ese destino Es un pequeño consejo ¿Quieres tomar algo, Bildán? No Gracias, Cadrille Música 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 Música